Llegó el programa que estabas esperando Lleno de música, concursos y regalos Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calentitas calientes de Niberguara Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calentitas calientes de Niberguara Hoy estamos con gol ¿Cuánto fue esta? Gol de Adidas, dos nuevos soles Ay, pégate, 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 te voy a dar Con el tra, tu ra que, con el tra, tra, tra Mueve la cintura, mueve la cadera Con las calentitas gozarás a tu manera Mueve la cintura, mueve la cadera Todo lo que se puede hacer con un TFSK Pong, taga, taga, pum, pong, taga, taga Pong, taga, taga, pum, taga, taga Llegó el programa que estabas esperando Lleno de música, concursos y regalos Siento que no puedo decidir Clavito A un nuevo oficiador Que confía en las calentitas A la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Para nosotros, formar profesionales no es solo un objetivo Es un compromiso A las seis de la mañana Me encanta la michilana Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calentitas calientes de Nilberguara Ella está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calentitas calientes de Nilberguara Rezamos con las calentitas de Nilberguara Las calentitas con ritmo y sabor Las calentitas llegó lo mejor Amor, llegó en mi corazón Arzobispo Loaiza Más que un instituto Tengo metas, compromiso, vocación de servicio En el Instituto Loaiza Si sabes que estoy loco por ti Te gozarás a tu manera Mueve la cintura, mueve la cadena Todo lo que hacía era vacilo Y ya está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calentitas calientes de Nilberguara Y ya está aquí, el rey Midas de la Cumbia Las calentitas calientes de Nilberguara De Nilberguara Las calentitas calientes de Nilberguara De Nilberguara De Nilberguara Las calentitas calientes de Nilberguara